Bienvenidos señoras y señores al Pro Evolution Soccer 2012 League para PC Estamos aquí de vuelta con todos ustedes en una temporada cargada de sorpresas En la Liga BBVA, en la P.E.O.S. League, en la Copa del Rey, en varias competiciones europeas Entre ellas la final también que se hizo de la Europa League Bueno, aquí estamos en la Eurocopa 2012 en el primer partido de la fase de grupos de España Un partido que será emitido por Telecinco en abierto Una sorpresa la verdad que la Eurocopa va a ser emitida enteramente en abierto por 4 y Telecinco Según he podido averiguar, ¿no? Leyendo noticias de internet en medios como ANAS, marca y tal Y bueno, aquí vemos a España, que se va a enfrentar contra Italia en el primer partido de la fase de grupos de esta Eurocopa 2012 Un grupo del equipo español que está formado por equipos, bueno, este de Italia es el más difícil yo creo En el que luego están Irlanda y Croacia, un grupo de la República de Irlanda, en el caso del Pro, creo yo que se llama así Y bueno, ha tenido unos días de preparación la selección española, unos partidos amistosos Uno de ellos lo ganó 2-0, creo que fue, sí Otro lo ganó, otro 1, que jugó bastante mejor, la verdad, cuidado, primera acción de España de peligro Bloquea con la espalda el tiro un jugador italiano Silva la tiene, Silva se la pasa a Xavionazo, este para Xavionandes Silva intentaba tirar desde ahí, desde su casa, como dice La recupera Quilani, fuerza física ahí del italiano Diago Mota, Diago Mota decide pasar para Filani, está para Celini Celini antes de Silva, se la pasa a Casano, Casano se para, se la da a Diago Mota No, 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 esta pelota favorece al conjunto español Al conjunto que dirige Vicente del Bosque Andrés Iniesta, minuto 8 de juego Serán partidos a 10 minutos, porque aquí el empate también es válido ¡Qué ocasión de España! ¡Qué giro acaba de meter! Una mano salvadora Buffon ¡Ay Dios mío España! Ha empezado muy fuerte la selección española ¡Qué sucesión de pases en una baldosa que acaban de hacer! Han tirado puertas, no han podido marcar, lástima No hay ni a un euro electrónico Esto es una simulación en el Pro Volus en Soccer 2002 El disparate del partido real será el 10 de junio Una Eurocopa que queda muy poco para que comience Serán dos partidos diarios a partir del 8 de junio Con algunos días de descanso, luego a la hora de llegar a los cuartos de final Y luego a la hora de llegar a la semis también habrá algún otro día de descanso Y luego a la final, que también será metida en abierto Dando igual que llegue España o no a esa ronda La recupera Italia Minuto 15 La ponen por alto Baccini llega, se la pone Mauri ¡Qué buen control acaba de hacer! El jugador de la selección italiana Le favorece el retraso Montolivo Montolivo Vamos a ver quién se la deja Casani que viene por ronda Izquierda Se la deja Casano 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 se la deja a Flani Intenta penetrar la perra defensa española Italia No lo consigue Tabi la deja de cabeza para David Silva Silva que suena para el Madrid en esta siguiente temporada 2012-2013 Villa Lidia la pisa, arrastra Se la deja Sergio Ramos Entra por la banda derecha del español Continúa central del Real Madrid Pisa la arrastra Se la deja Silva Silva Jugador del City para Ramos Ramos Se la saca La patea sin contemplaciones La recupera Busquets España dominando el juego ahora Como ellos bien saben hacer Pujol El jugador de Barcelona para Camdevila Se para Iniesta Adres Iniesta caracolea Se la deja bombeada para Camdevila Lateral izquierdo Vaya faltita Acaba de hacer Italia en una posición peligrosa Puede aprovechar la España para tratar de marcar el primer gol Y inaugurar el electrónico de esta manera Pujol va a patear la falta desde el lateral izquierdo Muy cerquita del área 1-23 de juego A ver la centra Guilani la despeja Cuidado que le cae la pelota a Xavi Hernández Y Agomota la recupera Poniendo ahí todo el cuerpo Como un coloso Paccini Atrás para Thiago Mota De momento en pocas ocasiones se la encuentra Aunque dominio español por lo general España sigue teniendo una buena Aunque ha sacado un bufón de la mano Milagrosa Aumento el partido Sigue empate a cero Y a partir de la pelota ahora Italia en una posición No muy difícil No tenía presión de nadie Pero Así son las cosas Así es el fútbol Así es la presión de estar metido en toda una Eurocopa La Eurocopa de Polonia y Ucrania No sé en qué estadio se juega exactamente Pero sé que es por esos países Polonia y Ucrania Iniesta Uy, vaya robo Balón más buena Respondes por eso Y no lo interesa Italia ahora Contraataque de la selección italiana No se puede colar en el área No, no No esquiva Piqueo Antolivo Tira Casillas Que bien La mano del guardameter Espanyol la saca España justo antes de que ese balón Vaya a esa esquina Uy, Silva le gana la posición al defensor Se va por la banda derecha Vean Pichellini Y no regatea Bueno, al final se lleva la pelota a vídeo Cuidado Tira de primeras No lo ha hecho bien Ahí, le faltó ese disparo Potencia Yo creo que también precisión Le puede ir directo a las manos El portero Pero de momento España dando muy buenas sensaciones En este encuentro Pero de momento No se mueve el electrónico Iniesta Iniesta Intenta irse por velocidad Al final no lo consigue Montolevo Italia tiene la pelota ahora No tiene demasiada posición Pero cuidado Que esta selección Es muy peligrosa A pesar del escándalo De tamaño de partidos Que ha salpicado Su país recientemente Montolevo Intentaba hacer un autopase No lo consigue Se la lleva España Adres Iniesta Sale con velocidad Ya se interna El campo italiano Iniesta Al final le roban la pelota Se ha quedado demasiado pensativo El jugador De Puente Argueña Uy, se la lleva Italia Bueno, se la lleva España Tras un rechace Vaya regata Y acaba de hacer Iniesta por fuera El segundo no lo consigue hacer Pero Por lo menos le ha pitado falta A favor del conjunto español Que ya es mucho Dada La presión que le estaban haciendo Minuto 40 Vamos a llegar de un momento a otro Al final de la primera parte Vaya recorto por fuera Acaba de hacer Iniesta Se intenta Se va al tanto por fuera Se le va la pelota por saque de banda Pero favorece el equipo español Se va a lanzo Carderí Y la centra Cabín ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha salido la puerta La puerta La pelota Parece que se ha pitado fuera de juego En esa acción Se parece que sí es Bueno Quizás un pico discutible Porque no sé si la tocó un jugador italiano o no Pero de todos modos No hay gol que valga ahí Empate a cero Que sigue campeando en el marcador Casano 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 Que le hace una falta Pero sigue Acuilani Acuilani tira Casillas sin problemas Tiro muy centrado No muy potente No es Cristiano Hernando Este tío y se nota Casillas saca La pelota Para Cap de Vila Cap de Vila Para Xavi Alonso Pues no, no llega el pase No ha sido bueno Montelivo Italia intentando enlazar un buen ataque Vaya pase de Azzini Uy, uy Menos mal Esa española estaba atenta No ha habido lugar Para una sorpresa aquí La se ha retirado ahora A diferenciar Vale Llega la primera parte A su final Y Los jugadores que van a los vestuarios A recapacitar Y a pensar nuevas ideas Para poder aprovechar En la segunda parte Que ya Arranca Saca Italia Es que He girado el movilativo Que no tiene el cargador bien puesto Bueno Creo que da igual La tiene Italia Cuidado que la primera ocasión Siempre se usa Bueno Parece que Estaba un poquito en las nubes No Italia Van a hacer un pase muy malo Aunque aquí Las imprecisiones Son por parte de los dos Han empezado un poco tenso En los dos conjuntos Cuidado Italia Bueno para vencer Casano Casano se esquiva a dos Se esquiva a tres Se esquiva a tres Dios mío Vaya pase Acá Y que creo que ha sido Vaya acción de Casani Y vaya pase que metió No Casani no sigue en fue Pero metió un pase después De esquivarse a tres Defensos Españoles Cuidado que Italia ha salido Muy fuerte Muy fuerte Italia ha salido En esta segunda parte Pero Casillas ahora seguro En ese rechace De ese centro Que acababa de ejecutar Italia Pero la pelota Todo el rato La tienen ellos En la segunda parte Mauri Mauri para Thiago Mota Thiago Mota Cuidado está la frontal Cuidado está la frontal Viene Xavi Para repeler el disparo No lo ayudaba bien Su compañero Silva Que buen robo señores Xavi Alonso Xavi Alonso intenta Intenta esperar apoyo Porque otra cosa No se puede hacer Iniesta Tiene una nube de jugadores ahí La dejan abierto Para Candivila Que está solo Bueno tiene Agulani ahí Pero no está tan acompañado Como ni esta Xavi Alonso A ver que hace Se la deja Silva Bueno la pelota va a poder ser Sergio Ramos La bombea la frontal del área Xavi Alonso que tira desde ahí Y la pelota va sin problemas Ah Buffon Como se nota que no ha habido Muchas ocasiones Porque estamos en el minuto 59 de partido Y en el vídeo apenas hemos llegado al 9 Esto refleja las pocas ocasiones Que ha habido en un partido Muy muy igualado eh Aunque el domini Ha sido un poco más a España Pero el Berlía también Ha tenido un poco la suya Cuidado con ese pase a Villa 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 que dice adelante la pelota Para donde hubo Villa Gol 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 De España Gol De David Villa Es una lástima Que en la vida real Villa Villa No vaya a estar en la Eurocopa Aunque bueno por lo menos va a estar como comentarista Vaya jugada que se ha marcado España aquí Que control más bueno de Villa Que si una vas a entrar por Silva Ay mierda Y Tidlo creo que era Entraba por no sé quién en Italia Bueno Primer gol del día Lo marca España Lo marca Villa Y el partido se les pone muy de cara Por lo dicho Va a estar de comentarista David Villa Sí de comentarista Villa en la Eurocopa No puede estar como jugador No puede dar el nivel Que requeriría la selección Por lo menos eso declaró él Y bueno El pobre Villa No puede estar Pero por lo menos aquí hace nueve A su excelsa calidad En el Pro Evolution Soccer 2012 Donde ir para PC Porque aquí Villa Si marca aquí Villa Será espectáculo Una selección de infarto Como lo hace España Xavi Hernández Controla el juego Se la deja Xavi Alonso La Ra No, no, no No la Ra va a Italia La posición es España Busquets Está dando un juego al toque España Como ella Bien sala Vamos a ver qué hace Xavi ha encontrado un que ha hecho Se va por fuera A ver qué hace Xavi A ver si la pasa allá Porque la va a perder La va a perder Y la de encima hace falta Bueno la deja El árbitro seguir la jugada Bueno vaya presión La del sándwich No se la lleva Villa Al final La saca Italia Muy bien sacada la verdad Qué buen pase para la llegada Por fuera de Casari Y por banda derecha Este se la deja Mauri Para de Uy qué buen pase para Maxi Uy Ha bloqueado El tiro saque de esquina Para Italia Que parece que quiere su gol Parece que quiere empatar esto Y cuanto antes mejor para ellos Lo conseguirán No tienen demasiado tiempo Pero lo tienen Lo tienen Tienen algo eh Nunca se sabe lo que puede pasar Vaya por dios Arbeloa entra por Cas de Villa en España Italia ha hecho los dos Los otros dos cambios de golpe No me entró bien de quienes han sido Vaya por dios Vaya por dios Espero que en preguntas posteriores Esto De los cambios no sea tan Tan Bruto coño Que sean de uno en uno No de dos en dos Arbeloa Que se va por la banda izquierda Derecha Perdón Arbeloa continúa No le presiona nadie Es lo suficiente Bueno al final Ha provocado Corne de España Lo va a sacar seguramente Xavi Hernández Ahí está El del Barcelona La pone No llega Piqué Xavi Adonso Bolea Que no es efectivo La saca de cabeza Italia Busquets Se roba la pelota No No ha sido buena la entrada Intenta salir de Italia La contra El retriega bien líneas España Tiago Mota Tiago Mota Buena jugada La verdad hay que reconocerlo Pazzini Ha marcado el gol Del conjunto italiano De la selección italiana Selección de la Roma La selección del Papa La selección Que la verdad tiene calidad Y sale público protesto del gol Porque claro España juega como local Este partido Aunque buen control La verdad Pazzini El pase es muy bueno Un gol un poco parecido Al de España No diría que tan bueno Como el de Villa Pero Joder macho Ha sido muy bueno eh Las cosas como son Pujol no pudo hacer nada Para quitarle la pelota a Pazzini Y bueno El partido es igual Santi Cazorla Entra por Sergio Busquets En España Empata 1 España 1 Italia 1 En el primer partido de 3 De la fase de grupos De la Eurocopa 2012 De Polonia Ucrania En la simulación de De la Eurocopa Del ProVoluto En Soccer 2012 Olí para hacer El primer partido De la selección española De 3 Que en principio Tienen pensado hacerse Está en ello Vamos a ver si España Marca el gol Que le dé la victoria Santi Cazorla El recién incorporado Xavi Como pasa para el Velo 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 Velo